a continuación vamos a crear una cuenta en Vimeo para empezar visitamos la dirección de nuestro navegador www.vimeo.com esto nos lleva a la página inicial de Vimeo en donde encontraremos tres opciones para registrarnos la primera en la parte superior dando clic en el enlace Join Vimeo la segunda manera en el enlace Join Today o en el botón de la parte derecha Sign up for Vimeo podemos dar clic en cualquiera de estas tres opciones para realizar el registro de una nueva cuenta en Vimeo damos clic en el link esto nos llevará a la segunda ventana en donde se nos dará la opción de escoger el tipo de plan que vamos a escribir con Vimeo la cuenta plus la cual tiene un costo anual o mensual o la cuenta básica la cual es gratuita a la cual podemos hacerlo dando clic en el enlace grande o en el enlace de la parte de abajo de la ventana procedemos dando clic en cualquiera de los dos enlaces a continuación vamos a ingresar los datos para crear la cuenta básica con Vimeo en la primera casilla podemos ingresar nuestro nombre o nick con el que nos vamos a identificar en Vimeo pasamos a la siguiente casilla en donde tendremos que ingresar nuestro correo electrónico junto al password correspondiente y a continuación seleccionamos una respuesta a la pregunta de como conocimos acerca de Vimeo y ponemos la opción que se ajusta a nosotros y marcamos la casilla correspondiente al entendimiento de los términos de servicio de Vimeo para continuar damos clic en el botón Join Vimeo nos aparece la primera ventana en donde vemos la ventana de bienvenida podemos tomar un tour para visualizar como es la cuenta Plus o si lo deseamos simplemente pasar a nuestra cuenta de Vimeo en este caso le damos clic en el enlace MaybeLayer en esta ventana nos encontramos en nuestra cuenta de Vimeo y le daremos el mensaje de bienvenida con nuestro nombre o apellido con el que nos registramos en Vimeo veremos la calvardeja de entrada junto con las otras pestañas de actividad videos y lo que tenga guardado en mi cuenta en la parte derecha encontramos el botón para subir un nuevo video y en la parte superior encontraremos la información correspondiente a nuestra cuenta nuestra página principal perfil mis contactos mis mensajes la configuración y el botón para la salida segura de Vimeo encontramos lo relacionado con todos los videos álbumes, grupos y canales la opción para subir un video el cual nos indica que tenemos 500 megabytes libres las herramientas para editar el perfil y nuestras instrucciones invitar amigos importar contactos en el correo electrónico el explorador de los canales y videos que existen en Vimeo la pestaña de ayuda y la pestaña de búsqueda si así lo deseamos podemos trabajar en la versión básica de Vimeo o adquirir la nueva versión dando clic en la parte superior en este botón Drive Now de esta manera de esta manera obtenemos la nueva cuenta de Vimeo con la última interfaz gráfica tenemos la opción de ver un video introductorio para así dar clic en este enlace y ir a nuestra nueva cuenta y de esta manera nos encontramos en nuestra cuenta de Vimeo encontramos nuestro nombre con el que nos registramos y todas las pestañas correspondientes al trabajo con Vimeo en la parte superior vemos la información correspondiente de nuestro perfil a nuestro perfil configuraciones mensajes etc y la ventana de salida segura damos clic en la salida segura y de esta manera habremos salido correctamente de nuestra cuenta para volver a entrar a la cuenta que acabamos de crear en Vimeo simplemente damos clic en la parte superior en la pestaña del lobby de esta manera ingresaremos a la cuenta ingresando nuestro email la correspondiente contraseña dando clic en el botón login o conectando nuestra cuenta con nuestro perfil de Facebook para esto tendremos que estar registrados en Vimeo primero entonces accederemos a la cuenta dando clic en el botón login después de haber ingresado al usuario la contraseña correspondiente de esta manera ya estamos registrados en Vimeo y podremos realizar los trabajos que creamos con sonidos con los clientes o que les publicamos los trabajos no